Vale, pues bueno, buenos días, gracias por venir. Estamos aquí en la Urdimbre con todas sus fundadoras, con Vivian, con Silvia, con Ana y con Isa, que sabe lo que ha ocupado recientemente, y con Pilar, también socio fundadora de Genion, para presentar esta quinta edición de Peter Emprende, cinco años ya que llevamos desde que empezamos esta lanzadera, con novedades, con nuevos premios, y sobre todo hemos creído este año hacerlo aquí, la presentación, porque es un proyecto que también hace unos meses empezó, empezó a ponerse en funcionamiento, en plena pandemia, en plena crisis, se han seguido para adelante, que es muy admirar que ellos hayan hecho este proyecto. Este centro de acompañamiento, aunque ya mejor lo comentarán, para la etapa perinatal, aunque ya lo comentarán mejor que yo, sobre todo un ejemplo de una cooperativa de emprendedoras que se han lanzado, que vinieron de Peter Emprende, y que sobre todo nos da esa imagen de que esto es real y que al final estos proyectos se hacen realidad. Este año, la verdad que, bueno, agradeceros que nos dejéis vuestras instalaciones, y la verdad que en esta quinta edición, que ya celebramos casi un…, bueno, necesitamos un lustro, la verdad que creo que por derecho propio de Peter Emprende se ha constituido como una de las…, bueno, como la lanzadera más importante del medio de Villalopó, una lanzadera donde se han presentado más de 80 proyectos, bueno, se han presentado más de 150, pero al final 80 ha pasado en la fase final, han habido muchísimos previados, proyectos de todo tipo, muchos como este se han consolidado, y además yo creo que hemos sido muy referentes de Peter, pero al fin y al cabo, teniendo en cuenta que Peter Emprende es una lanzadera con marcar, incluso provincial, pues como una de las lanzaderas más importantes de la provincia de Alicante, y un poco el ejemplo claro de que el desarrollo económico del ayuntamiento de Peter va por esta línea. Estamos en una fase complicada de la economía, hay que reconocerlo, la verdad que viene una situación complicada, no sabemos cómo vamos a salir, pero más que nunca tenemos que apostar por el emprendimiento, tenemos que apostar por la gente que quiere lanzarse al vacío y que, sobre todo, confía en su idea, porque son ellas y ellos los que van, de alguna manera, a ser los agentes de este cambio, los que van un poco a ayudarnos a salir de esta situación. Por eso, este año, Peter Emprende amplía premios, este año los premios en total serán 10.000 euros, 3.000 euros más que el año pasado, y habrán dos categorías, este año solo habrán dos categorías, una el premio que tenga la fase de idea o proyecto emprendedor, es decir, aquí hay dos proyectos que todavía ni se han formado como empresa ni nada por el estilo, sino simplemente están en la fase de idea y quieren hacerlo como proyecto emprendedor, y luego un nuevo proyecto que se llama innovación empresarial para aquellos proyectos que se han constituido como empresa recientemente o que es una innovación dentro de una empresa de constituida de mucho tiempo. Básicamente, lo que hemos hecho es dividir las categorías entre aquellos que todavía no han empezado, no han puesto en marcha la empresa, y aquellos que sí que anteriormente tenían la empresa ya montada y querían hacer algún tipo de innovación, porque por años anteriores nos dábamos cuenta de que a veces había mucha diferencia entre que había empezado de cero y que ya había un recorrido más alto. Entonces, por tener una especie de igualdad de condiciones para todos, pues hemos dividido estas dos categorías. 4.000 euros son la cantidad de premios más importante que se ha dado en PetraEmprended en las cinco ediciones, 4.000 para el mejor proyecto de emprendedor, 4.000 para el proyecto de mayor innovación empresarial, 1.000 y 1.000 para cada uno de los dos finalistas de las dos categorías. Y, bueno, para inscribirse, pues como siempre, entrar en PetraEmprended.es, hasta el 23 de septiembre hay de plazo, nombre, apellidos, un breve esbozo de la idea, de negocio, de 150, 300 palabras de lo que se quiere plantear. Y este año sí que tendrá que elegir si participa la categoría de PetraEmprended de mejor emprendedor o la categoría de innovación empresarial, porque esto lo competirán los de emprendedores con los de los emprendedores y los de innovación empresarial con innovación empresarial, para que no haya esta diferencia de evoluciones de proyectos. Sin más, agradecer a Genium también, que siempre con nosotros está desde los inicios, y aquí está Pilar, a Laura Dimre y a todos los emprendedores que han pasado por esta quinta edición. Y, bueno, como también este año hay unos cambios a nivel de la formación por el tema de la pandemia, por el tema de la asistencia, yo paso a Pilar por comentar las novedades. Hola, buenos días. En principio, pues nada, agradecer en nombre del equipo Genium, al Ayuntamiento de Petrel y a la Concejalía de Desarrollo Económico, por contar un año más con nosotros para esta quinta edición. Y os voy a contar un poco las novedades. La primera novedad es que esta edición nace híbrida, quiere decir que las ocho sesiones y las cinco networking y las tres mentorías se van a celebrar tanto presencial de manera simultánea como presencial. En Genium Lab, en la calle Mestre Casimiro, Ruy número 4 de Petrel y a través de videoconferencia. Va a ser a la misma vez, va a ser híbrida, o sea, va a ser presencial y online. Otra de las novedades importantes es que la comunidad emprendedora de Petrel Emprende 2020 entrará en una de las plataformas de las comunidades emprendedoras más importantes de nuestra tierra, la Genium Network, donde podrán conectar durante la duración de Petrel Emprende 2020 con nuestros ecosistemas emprendedores, ampliar sus contactos, participar en proyectos, recibir todo el apoyo de las personas y entidades que forman parte de la red Genium en toda la provincia. Esto es bastante importante porque es una plataforma muy chula, la Genium Network. Y luego, pues, el itinerario formativo va a costar de ocho sesiones formativas. Nos hemos ido ajustando el programa a lo que nos piden las personas emprendedoras para que sean capaces, al final del recorrido, de hacer un buen plan de empresa, un buen business plan. Luego habrán dos sesiones que hemos llamado los Recording Day, porque se van a grabar las presentaciones de cada proyecto y luego las presentarán ante el jurado. Y luego habrá un día de defensa de proyectos ante el jurado, donde se expondrá el vídeo y habrá ruegos y preguntas, y el día de la gala, que será en diciembre, pero que todavía no tenemos fecha. Y nada más. Ahora ya vamos a ver lo que nos cuentan las chicas de la urdimbre. Gracias. Bueno, pues, nosotros queríamos dar las gracias, antes que nada, al Ayuntamiento de Petrer y a todo su equipo por seguir este año, que sí es significativo y la necesidad de tener proyectos que lancen a nuevos emprendedores, pues en el momento que estamos viviendo aún mucho más. Porque, bueno, nosotras iniciamos nuestro proyecto en julio del 2019, acabamos de hacer un año. Y, bueno, presentarnos a Petrer Emprende, la verdad es que fue todo un impulso, ¿no?, porque el inicio siempre es muy complicado. Sí. Y, bueno, estar acompañada por un equipo como Genion, que siempre están ahí aportando nuevas ideas, acompañándonos de la mano en todo lo que surge en los inicios de dudas, inseguridades, bueno, pues, hacia dónde voy, cuál es el escenario que me encuentro. Pues, nos hemos sentido muy arropadas, muy acompañadas, y seguimos sintiéndolo, ¿no?, que todavía están ahí con nosotras. Con las mentorías, en el pensidor, sí, sí. Y luego compartir con los compañeros que, pues eso, que puedes compartir tu propia experiencia con los demás y nutrirse, al final es nutrirse entre todos y caminando en este mundo del emprendimiento, que no es fácil, pero que es súper apasionante, sobre todo si haces y vives el proyecto con la misma pasión que lo vimos nosotras. Como emprendedores, tenemos en común que, pues, hay mucha ilusión y cada uno tiene como su propio sueño, y poder vivirlos acompañados y, además, formándonos, para nosotras, ¿verdad?, ha sido como un regalo inicial. Sí. Y, bueno, pues, hablando un poco de a lo que nos dedicamos nosotras, lo ha comentado un poco David, somos un centro de acompañamiento familiar infantil que acompaña a las familias de los niños desde la etapa perinatal, que es la más temprana, desde que se concede un bebé, en esos dos primeros años que consideramos esenciales y donde se crean realmente las bases del ser humano, por eso nos llamamos la urdimbre, porque de ahí surge el tejido humano. Y luego acompañamos a la infancia en toda su diversidad y también en la edad adulta, las familias y a nivel individual, ofreciendo autocuidado para que esos adultos puedan cuidar también a esos nuevos niños que llegan. Y, bueno, no sé si quieres comentar tú algo más del trabajo que realizamos o que realizas tú. Yo creo que podemos decirles que nos encontramos en las chimeneas, en la calle de filólogos Anche y Guarnet, y para lo que necesiten, incluso los emprendedores que se están pensando en presentarse a Petro y Emprende, podemos contarles nuestra experiencia. Eso es. Muchas gracias.